Mua, 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 mua ay, buenos días, Benou mía lo que mono, cómo duerme oye, le voy a dormir aquí en mi cama cómo ha estado, Benou, ¿me ha dormido bien en el día de hoy? oye, lo ha dormido muy bien, tí, están aquí ah, me alegro, ¿qué? ¿qué ha sido eso? un momento, ¿qué? ¿qué le ha pasado a mi casa? no puede ser, no puede ser, Benou no puede ser, ya se ha vuelto a liar, pasa que yo tolo los cuadros y todo, no entiendo nada de qué está ocurriendo, tío ¿qué le ha pasado a mi casa? ¿quién ha sido, maldito? hola, ¿cómo estás? ¿qué pasa? ¿cuánto tiempo, no? ¡Pero el noob.exe! ¿Qué hace aquí el maldito noob.exe? Pues tengo para poner el reto de likes Mira, para este vídeo, si no superamos el vídeo, digo, reto de los 25.000 likes, el noob no lo va a ver nunca más Como sepa, si se va a acabar la serie, me lo pongo a tu familia ¡¿Cómo?! Que si no digas más al reto de 25.000 likes en este vídeo, todo el mundo se suscribió, será el último episodio de la serie del noob ¡No puede ser, bebé noob! ¡No, está destruyendo mi casa! ¡No puede ser, chicos! ¡Corre! ¡Todo el reto de 25.000 likes! ¡No tiene que suscribirse por si no! ¡Este será el último episodio de la serie del noob! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¿Pero por qué está destruyendo mi casa? ¡Casa de aquí, bebé noob! ¡Porque puedo! ¡Sí! ¡Pero cómo que, cómo que puede! ¿Qué pasa, bebé noob? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¡Ya sea, me está dejando mucho miedo! ¡A ver, tenemos que salir de algún lado! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos a ir por detrás de noob! ¡Venga, ya! ¡Igual voy a estar aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre por aquí, por el callejón! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la casa del noob? ¿Qué es esto? ¡Ey, qué pasa! ¡Bienvenidos a Pumby House! ¡Bienvenidos! ¡Aquí vivo yo! ¡Cosparese! Mira, tengo cajas y voy a hacer metal. ¡Sí, es mía! ¡No, mira que has cambiado la casa del noob y ahora es la casa del noob.exe! O sea, ¿qué le has hecho a la casa? ¿Qué le has hecho al noob, maldito noob.exe? ¡Pues de tu lado, quita, hombre! ¡Mira, aquí podemos ver al noob! ¡No, no quiero ver tu casa! ¡Lo siento! Bueno, me voy, ¿eh? ¡Venga! ¡Esto es el noob! ¿Cómo que se lo puede ser el noob? ¿Qué dice? ¡Es mentiroso si no es el noob! ¡Mira el tamaño de su cadavera! ¡Mira el tamaño de su cadavera! ¡Mira el tamaño de su cadavera! ¡Que no, que él no es bueno! ¡Que lo mire, señor, compadre, es como el mío! ¡Que no, que no voy a hacer nada! ¡Venga, yo me voy! ¡Mira como nos parecemos! ¡Mira, mira! ¡Hasta luego! ¡Adiós, venga! ¡Adiós, eh! ¡Venga, adiós, no puta exe! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Que, vale! Creo que... ¡No sé por qué! ¡No, escucha! ¡No te muevas de ahí! ¿Vale? ¡Quédate ahí guardando! ¡Ay! ¡Lo tiene en casa! ¡Lo he escuchado! ¡Tenemos que rescatarle! ¡Tenemos que rescatarle! ¡Vale! ¡Vamos a hacerle caso! ¡Vamos a hacerle caso! ¿Vale? ¡Espera! ¡Espera, chito! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres decir? A ver, ¿qué pasa? Me voy a disfazar de lámpara y dices que es un regalo para que no nos haga pupa Vale, 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 vale Vale, vale, ok, vale, pues sígueme, sígueme Eh, no.exe, hola, estás por ahí Queremos ver tu casa, hermano, no, quiero ver tu casa Y te traigo un regalo, como eres mi nuevo vecino Pues eso, quiero darte la bienvenida, no.exe ¿Dónde estás, compañero? ¿Hola? Ah, hombre, si está aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está ciego o qué? Eh, no, no te había visto, te lo juro Mira, esta de aquí es una lámpara Pero oye, que te trae una lámpara de regalo ¡Adelante! 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 Vale, es una lámpara del IKEA Mira, ponte aquí, lámpara Como que, eh, vale, tú Bueno, bienvenido, mira, aquí vivo yo, ¿vale? Mira, aquí tengo una cama, de estos de bebés También tengo, no sé, no los cocino Tengo un batel, un montonazo de armas Mira, tengo una cena entera para torturar Por ejemplo, cojo la ballesta, ¿vale? No, 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 cuidado No le dispares, no, pero No, para, 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 para Para, para, para No le pegas ahí, a la lámpara, que es una lámpara muestra Que me matas, cuidado, para A ver, ¿qué has hecho aquí? ¿Por qué he cambiado todo de orden? ¿Por qué están todos los cocos así? Pues salgadas de casa, le he dejado a mi gusto ¿Cómo que a tu gusto? Pero si, no sé, ahora está mucho peor Mira, Hadouken ¿Cómo que? Cuidado, cuidado con esas cosas Compañero, pero que hay como un hueco ahí en el suelo No es nada, no es nada Si hay un hueco ahí en el suelo ¿Qué escondes ahí, eh? Noob.exe ¿Cómo que? ¿Está el noob ahí debajo? No Vale, 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 bueno que te dejo ahí con la lámpara Vale, que yo me voy No, camina hacia ahí, camina ¡Camina! Camino, vale, vale Hacia ahí, no, idiota, para otro sitio ¿Cómo que hacia...? Por ahí, por ahí ¿Por aquí? Ese gato WTF ¿Qué es esto? Ponte la cabeza ahí ¿Pero qué? No, no me voy a poner la cabeza aquí ¡Que pongas la cabeza! Que no, que no, venga, ya me voy, venga, hasta luego ¿Qué? Pero que... Ponga la cabeza, aquí no sabe ¿Está el noob? ¿Dónde está el noob? ¿Dónde está el noob? ¿Sabemos que el noob está aquí dentro? ¿Dónde se encuentra? Bueno, pues nada, me voy a sentar en mi trono Vale, vale, pues quédate ahí, ¿vale? Venga, ya vengo Venga Bebe noob, corre, sube, sube Eh, noob ¿Qué está pasando? Vale, a ver, bebe noob Eh, creo que tiene que tener al noob en algún lado A lo mejor está encerrado dentro de él o algo así, o sea Tenemos que intentar devolver al noob a su cuerpo Y esta casa, pues bueno, devuelve la normalidad Porque es la casa del noob.exe ¿Qué le pasa? Oye, noob.exe, ¿estás bien, compañero? ¡Yo me quedo! Oye, ¿tú no eres un noob.exe un poco inútil? ¿Y tú no eres un tonto? Pues no, no soy ningún tonto Bueno, pero ¿qué hace? Bueno, da igual ¿Qué hace la lámpara pegándome? Nada, que la lámpara, mira, que no quiere estar en tu casa Yo me voy, ¿vale? Venga, ahí te dejo con tus cosas, ¿vale? Venga, lámpara, sígueme, venga, vámonos Lámpara, ven aquí si quieres volverme a tu padre No, 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 no Lámpara, ven aquí, que me sigas Lámpara, ven a mí, ven conmigo Tienes que elegir un camino Lámpara, que tenemos que hablar de cosas Lámpara, el odio lleva al mal A la oscuro Vale, pues me cargo a tu padre Un momento, un momento, un momento Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, que eso es un farol A ver, Bebenub, creo que el noob está encerrado dentro de eso Por favor, no Así que tenemos que intentar de volver a la normalidad Tenemos que trolear al noob de alguna forma Creo que está hablando con sus dos personalidades por dentro Exactamente, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se te ocurre, Bebenub? A ver, ¿alguna idea? No sé, le podríamos tirar cocos Y a lo mejor así No, pero creo que a lo mejor él tiene que sufrir sus propias trampas O sea, tenemos que, mira, creo que tiene que caerse abajo ¿Te acuerdas donde, bueno, hay como un trono ahí debajo? Creo que si tiramos por ahí, creo que esa puede ser la cosa, eh, compañero O sea, esa puede ser la solución Vale, ¿y cómo lo hacemos? Me puedo tirar la base de coco Vale, vale, no, no, ven Sígueme, sí, tengo una idea, ¿vale? Pero tienes, no seas la lámpara, ¿vale? Sé el Bebenub, vale, vente para aquí, vente para aquí Hola, Noob.exe, hola, aquí Oye, Noob.exe aquí en el otro lado, compañero ¿Dónde va? No sé, no sé a dónde va Oye, Noob.exe ¿Dónde está yendo? ¿Qué hace? Oye, ¿está bien? Muy inofensivos, que quieren que los mates No sé, no sé a dónde se ha ido, eh O sea, se ha ido y no lo hemos visto para ningún lado Eh, hola Vamos a su casa para prepararle un otro lado Mira, si está ahí Hola, Noob.exe, ¿qué tal? Oye, ¿por qué corres de nosotros? ¿Por qué huye? ¿Qué le pasa? ¿Por qué huye de nosotros? ¿No tiene miedo o algo o qué? Eh, quietos Entra, 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 vamos Entra, 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 entra Vale, vale, con cuidado, tenemos que escóndete Escóndete, escóndete Para abajo, para abajo, para abajo, cuidao ¿Dónde me escondo? Aquí, aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí A ver si no lo ve, a ver si no lo ve Vale, Noob, tenemos que hacer que se siente ahí de alguna forma O tenemos que trollearle, básicamente ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Tienes alguna idea? Me puedo hacer como que me siento en el torno Y que se caiga Au Uy Espera ¿Qué hace? ¿Se va a cortar la cabeza? No, no sé, no sé, no sé qué hace, pero bueno A ver, para dormir, para dormir Hola, qué cómodo de este torno Oye, ¿qué haces ahí? Vámonos 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 ¿A que a ti no te gusta la casa tampoco, Venom? ¿A dónde había ido? ¿A dónde había ido? Es que aquí estoy viendo las cosas, es muy fea Ya, ya, bueno, más fea que la... No Ay no, ha vuelto ¡No, compañero! Hola, ¿qué pasa? No, me ha vuelto Un abrazo, no Hola, abrazo Oye, quita, quita, quita ¿Qué le ha pasado a mi casa? ¿Qué le ha pasado a tu casa? ¿Qué le ha pasado a tu casa? ¿Qué le ha reformado a tu casa? O sea, que sí Tú no recuerdas nada, o sea, ¿cómo te convertiste en el luz.exe? ¿Recuerdas algo? No me acuerdo nada, pero espera, voy a hacer limpieza ¿Cómo que limpieza? Pero espérate un momento, pero... Es que tienes que ver tu casa por dentro, o sea, es un maldito desastre ¡Ostlas! ¿Pero qué es esto? Pues mira, hay aquí un montón de desorden Mira, hay un montón de coco y aquí hay armas ¡Ay, mancha de ketchup! Sí, y luego aquí debajo está la joya de la corona A ver, a ver, señámelo Mira, mira... ¡Oh, oh, oh! ¿Has visto, compañero? ¡Una entrada secreta! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¿Qué haces? Eh... Como que... Eh... Vale, ya acabas de romper tu casa que realmente no es tu casa O sea, ¿contento o qué? ¿Qué haces? Pero... Mmm... Bueno... Eso, que aquí tienes una sala en la cual conseguimos acabar con el Noob.exe Y aquí conseguiste la libertad, compañero ¡Gracias a nosotros! ¡Gracias a tu hija de mí! ¡Gracias a vosotros! ¡Sí! Oye, me ayudé a construir mi casa Pues, hombre, a ver, no es muy difícil, ¿eh, compañero? Oye, que... ¡Ostras! ¡Se han roto todos tus cofrecitos! ¡Mira todas las cosas del Noob! Ahí, las puertas, las papas... ¡Mi cuna! ¡Está hecha la prueba de bombas! ¡Ya, sí! Vamos a ir rompible para cuando el Noob trolea Pues, básicamente, que no le pase nada Oye, Noob, compañero Que, nada Que te dejamos ahí con las reformas, ¿vale? Que nosotros tenemos cosas que hacer Míralo ahí, ¿qué hace, tío? Oye, que se esté viendo hasta aquí, Noob ¿Qué haces? ¡Este es mi trono! Vale, sí, sí, ese es tu trono, ¿vale? ¡Ey! 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 Vale, lo sigue remetando todo, venga Anda, vámonos, noob Vámonos de aquí Bueno, muy bonita la casa, ¿eh? Noob.exe Bueno, ah, es verdad que no recordaba que ya no tengo casa, ¿eh? ¿Para qué? ¡Ya no! ¿Qué ha pasado? Pero... Oye, chicos, creo que hay un problema ¿Cómo que...? Porque yo estaba sentado, me tiré un pelo y explotó todo Pero sigo estando sentado Espera un momento, espera un momento Esto quiero verlo en directo, o sea ¿Me quieres explicar cómo aquí está flotando ahora mismo? No se, ya sabes qué cosas inexplicables Vale, venga, Nub, venga, vamos, vamos ¡Pitomate! ¡Vamos, que yo te recojo! ¡El nombre de verga! ¡Sucatare, vale! ¡Sucatare! ¡Sí, te suelto, te suelto! ¡Papi potter! ¡Ostaz! ¡Vaya tú estás! ¡Te llama papi potter! Sí, sí, un poco Harry Potter sí que... Bueno, que... Oye, que ni un gracias ni nada. Que vamos a tomar esto. Ni un gracias ni nada, ¿sabes? Si va que te hemos salvado, así no lo agradeces. ¿Sabes? Reventando toda tu casa, ¿sabes, compañero? ¿Pero qué hace? Eh... No, ¿pero qué? No, 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 muy bien, muy bien, muy bien. No, 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 que ya sé lo que vas a hacer, corre, tímate, corre, 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 corre. ¡No, no, 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 no! ¡Tropeado, corre, corre, corre! ¡Vamos, que acá! ¡No, no, no!